Me mire al espejo, corazón, yo ya no siento nada Las flores que me diste se me han quedado tristes Sin tus llamadas Y hoy despierto, corazón Me duele toda la espalda Con tantas espinas que me clavaste, los claveles que quemaste y todo lo que te quedaste Sin secreto era mío, era tuyo, ya me perdí Otra vez vivo lo mismo porque todos me tienen miedo a mí Igual por suerte quedé solo porque al día te fuiste con alguien más Y yo no dije nada Más vale que mañana me digas que me has olvidado Quieres algún día tirar el dado Ya me miré al espejo, corazón, yo ya no siento nada Ya me miré al espejo, corazón, yo ya no siento nada Ya me miré al espejo, corazón, yo ya no siento nada